Música Estamos de vuelta en el Sol a Sol y ahora les vamos a presentar un reportaje especial sobre sandalias toscas de Occidente. Vamos a conocer el proceso de producción de estas sandalias que están ya a la venta en todas partes del país. Música Hace 14 años nace Sandalias Tosca, un negocio familiar y emprendedor del Departamento de León. Sus visiones de crecer y entrar al mercado nacional lo han llevado a crear sus propios estilos de sandalias, tanto para hombres como para mujeres. Entonces empezamos un tallercito pequeño, alrededor de seis personas, en una finca. Entonces poco a poco nosotros íbamos a vender nuestros productos, mi papá, mi mamá, mis hermanos, nos dedicábamos a vender los productos. Y empezamos poquito a poco, poquito a poco, abriendo los mercados hasta pues ir creciendo hasta el día de hoy. Música Nosotros, nuestras raíces son de familias muy católicas y entonces San Francisco de Asís, él iba a hacer sus oraciones al campo de Toscana, en el monte de Toscana. Entonces viene ahí la idea de ponerle tosca a las sandalias. Un proceso continuo que es dirigido en equipo, cada área de esta empresa y trabajador tiene una misión, procesar y elaborar sandalias de calidad. Empezamos con las láminas de EVA, que es una EVA suave para los pies. Se troquela, luego se pasa por serigrafía, pasa un proceso de secado, de serigrafía y pasa directamente a la banda. La banda es un proceso continuo que siempre va hasta terminar a calidad. Pasando por banda, lleva varios procesos. Uno de ellos es que se va midiendo el dedal de acuerdo a la talla que se está procesando, digamos en diferentes tallas, porque se procesa por estilo y talla. Después se pasa por esa misma banda, pero se van poniendo flejes. Estos flejes te dan la resistencia de las sandalias para que ésta esté directamente con la capellada y agarre fortaleza. Luego en ese mismo trayecto de la banda pasa por el tallado. En el tallado tenemos hormas que se van midiendo de acuerdo a la talla y el estilo que se está trabajando. Vamos siempre en la misma banda y llega a una máquina que se llama rodo. El rodo lo que hace es darle más resistencia y fortaleza en el proceso que se va encementando para llegar directamente a la lija. La lija le da el acabado de las sandalias hasta llegar a calidad, que es donde nosotros se hace la revisión, la revisión continua y final del producto. Me acuerdo que mi papá nos decía, si no vendemos, no comemos. Entonces teníamos que buscar cómo vender, ¿verdad? Y empezamos con precios muy bajos, vendiendo. Nuestra calidad es muy buena. Entonces nosotros demostrábamos, le poníamos a la sandalia una piedra para demostrar que no se iba a reventar. Entonces la gente fue viendo que la calidad de nuestro producto era muy buena. Entonces ahí fue donde fuimos entrando al mercado nacional. Sandalias Tosca es la fuente de trabajo de 120 personas, quienes de lunes a viernes tienen metas trazadas de producción para que sus productos puedan ser distribuidos en Managua, León, Rivas y Chinandega. Actualmente ocupo el cargo de supervisor del área de producción en Sandalias Tosca. Comencé hace 15 años y fui ascendiendo según los méritos. Ahora tengo a cargo un personal de 40 personas y estamos comprometidos con la calidad. Si uno nos ponemos a recordar y a ver la foto de antes a la hora, nos llena de mucha satisfacción. Saber que antes solo le damos trabajo a 6 personas y ahora son 120 personas que dependen de nosotros y nos dan más fuerza para seguir adelante, para seguir expandiendo, mejorando y participando en proyectos como producción más limpia y empresas familiares que nos han ayudado mucho. Entonces eso nos motiva a seguir adelante. Sandalias Tosca, siempre innovando en sus diseños, en esta ocasión trae al mercado nacional un producto ecológico y de calidad. Me refiero a sandalias de PVC. Son de varios colores, de muchos colores y lo bueno de estas sandalias es que en un futuro es reciclable. Entonces vos vas a poder traer tus sandalias y en otras poderte dar un mejor precio. Entonces vamos a ayudar también al medio ambiente a no contaminarlo tanto y a poder estar reciclando y dando un mejor precio. Sandalias Tosca está iniciando un nuevo proyecto que es la línea de PVC. Esta línea de PVC es amigable con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque aquellas sandalias que no pasan los estándares de calidad que están establecidos se vuelven a reutilizar por medio de... las trituramos y entran de nuevo al proceso. Sandalias Tosca es una empresa emprendedora que día a día está creciendo para ofrecer más trabajo a los nicaragüenses y a la vez incluir al mercado nacional estilos de sandalias con calidad. Con imágenes de Mauricio Ramírez, Reina Ulaños, de Solasol. ¡Gracias!